Hola, muy buenas a todos, aquí estamos con la otra campaña de Resident Evil 6, con Jake, y nada, aquí os voy a dejar el vídeo y a ver que nos cuentan. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo. Gracias. 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 R3 para acercar. Gracias. 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 Vamos a empezar la caña esta Vamos Eh, espera Se ve muy oscuro soy yo Vamos a ver, espérate No se puede Joder, no se para Se ve muy, muy, muy oscuro ¿Qué es esto? Vamos para allí Vamos Pa, 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 pa Vamos Es que los matan la primera vez Y luego se convierten Qué mierda de esta Mierda de esa de brazo Mira, que aún se levanta ¿Pero qué es esto? Es que no mueren y vamos Bueno, ya Mierda de esa ¿Ya o no? Aún se convierte en una tercera cosa Vale, vamos a continuar Tengo que saltar Tengo que ir por las escaleras Estas A ver Eh, ¿qué pasa? ¿Dónde estás? Sí, prefiero que te conviertas Vale Vale Esto está cerrado Y tengo que ir por las escaleras estas ¿Qué coño ha pasado por ahí? Vale Vale ¡Epa! Y ahora Por aquí Vale, y aquí estoy al otro lado Y tendré que abrir a mi compañera ¿No? Ahí Se ha rey Se ha rey Vamos Joder Qué pedazo de bicho es ese ¿Dónde está? Joder Vamos ¿Qué es esto? No Si quieres me cura la La falla ¿He muerto? Me voy a continuar A ver No, puede ser que me hayan matado Bueno, vamos a ir más rápido Ya sabemos Qué hay que hacer Bien No, por aquí no Aquí Vale Y ahora por aquí Y ahora aquí Vale Listo Vamos Sherry Hostia Vamos ¿Pero por qué no viene Sherry? Hostia Qué mierda Espérate Que voy a sacar el revólver ¿Pero y Sherry por qué no viene? Esto ya es, vamos La re hostia Muérete ahí No No Me quedo sin palas ya Vamos Ya están Ya están ¿No siguen? Sigamos Vamos Bueno, esto parece más a lo A la campaña de Chris Ahí a saco Vamos La de Leon era más así Normalita Más pausada Esta parece que es más de lo mismo De Chris Que es a tiros A tiros A saco Hasta los zombies Llevan armas de metralleta También ¡Ey! ¡Ey! ¡Qué mierda! Vamos Inyectadme una de esas Vamos A pasar por aquí Vamos 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 ¿Vienes? Vale Para dentro Déjalos ahí, hombre Que te están inflando Mira, mira Ya se está poniendo El brazaco Eso es de iraginas Ese brazo Vamos Continuamos La vida A ver No tengo Para nada Hay que seguir subiendo Voy a poner la pistolita Por aquí Nada ¿Qué es eso? Así vamos Bueno Volvemos al punto De Al punto inicial Pero que mierda No jodas Esto Vamos Sois míos Sois míos Lo ven aquí Vamos Hola Hola Bueno Vamos a dejarlo aquí Porque es que Lo veo Esta campaña Un poco aburrida La verdad O sea Me curro ir Por la otra parte De la puerta La abro Entro por ahí Subo a un sitio Por escaleras Salto a un sitio Y luego En una escena de vídeo Me hace volver al principio No le veo sentido Bueno Es que no Vamos a darle a continuar A ver Por donde me A ver por donde me deja Pero es que no No le veo sentido ¿Ves? Estamos aquí Y ella está ahí Mi compañera está arriba Y ahora es que se supone Que tengo que Dar otra vez la vuelta No No le veo Intento ir rápido Quita ¿Qué hace? Vamos Si me matan otra vez Sí que Mira si mi compañera Está aquí ¿Qué mierda? Hombre Por lo menos No se convierten Son fáciles de De matar No Eso sí que se convierte La madre Que lo parió Vamos ¿Ya está muerto? Putos bichos Qué asco Tanta acción En el juego este Vamos Uno menos Dos menos Muérete Quítate Coño Y no me jodas Ahí arriba ¿En serio? Ahí arriba También Muérete ya Muérete ya No tío Ahora se convierte El puto brazo ¿Qué te pasa Sherry? Sherry Cuando quieras Te mueres Hostia Ese está dando la vuelta No No puede ¿Y eso se han quedado ahí ¿De pie? Vale Esta puerta Sí ¿Y ahora? ¿Qué? ¿En serio? En serio Ábreme Putita Joder Vamos Espera Ábreme Me quedan Baras de pistola Llego Me cago en su raza Qué bicho más feo Muérete Me cago en la hostia Vale Continuemos Vamos a ver Ahora Bajamos otra vez Y al principio Y así es que vamos Apago la consola ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Qué hay que hacer ¿Qué hay que hacer? Vale Vale No, qué bicho De los cojones Ya está Esta es la demo más corta Que ha habido La verdad Las demás son bastante más largas Así que nada Espero que os haya gustado Esta campaña Pequeñita Y nada Nos vemos en el próximo vídeo De Demotube Y hasta luego Adiós